Los legisladores de la Unión Europea escriben una carta a Jeff Bezos preguntándole si Amazon los está espiando. Los miembros del Parlamento Europeo han escrito al jefe de Amazon, Jeff Bezos, preguntándole si su empresa está contratando agentes de inteligencia para espiar a políticos, sindicalistas y miembros del personal. La carta llega después de que Amazon eliminó dos ofertas de trabajo para analistas de inteligencia, idealmente con conocimientos de francés y español. Nos preguntamos sobre sus intenciones con gran preocupación. El monitoreo de Amazon apunta intencionalmente a sindicalistas, trabajadores de Amazon, así como a representantes políticos incluyéndonos a nosotros mismos, que posiblemente podrían expresar críticas a sus actividades, dice la carta. De ser contratados, los analistas se habrían encargado de recopilar información sobre cualquier amenaza interna y externa a Amazon y de informar los datos a los líderes de toda la organización.